Hoy la calle opina sobre la iluminación navideña colocada ya en las calles de la ciudad de Arrecife. Pues yo, ¿qué te digo? Yo lo veo bien como siempre, ¿no? Porque todavía, bueno, ya está, ¿sí? Yo creo que sí que esté bien. Este año lo encuentro pobre. ¿Sí? Sí. Sí, tienen eso aquí, pero ha habido otras cosas más bonitas. Yo no quiero que le ame con los políticos, pero este año lo encuentro un poquito pobre. Parece que otras veces ha habido más animación, ¿verdad? Hombre, no la he visto, no te puedo opinar todavía, ¿no? ¿Cómo vas a opinarte sin verla? Yo no la puedo opinar, no estoy viendo. Si yo la vieras te decía, sí. Lo que me trajo ayer, que fui a dos tiendas y no vi nada más que cosas de Navidad. Hombre, tenemos alcalde nueva, ¿no? La alcaldesa, esta parece que está mejor, parece, parece. Quitó la modula, autorizó la modula para los coches y prohibió pasar por un sitio y ahora pasan más que antes. Arriba a todos los coches. ¡Gracias! ¡Gracias!